y vamos a hacer las dos que tuvimos yo siempre digo, no solo lo que vienen jugando también sino lo que entran y lo que no están jugando también están al máximo lo están demostrando, así que bueno, muy contento y feliz por todo el grupo a disfrutarlo, creo que se merece, toda Atlanta y todos los chicos se merecen este presente así que bueno, no queda otra para que un montón así que bueno, a disfrutar esta noche, mañana, es un momento que se disfruta y bueno, ya después a pensar en lo que viene, que es un partido muy pronto Estuvieron un partido típico, no tuvieron tanto la pelota pero los rivales también son difíciles, porque ustedes son un equipo muy lenta y no presidencia Sí, sí, obviamente, ellos en local, en la calle estaba hermosa para jugar y por ahí tuvieron el pasaje de partido con el tema del juego pero sin por ahí sintacipar tanto, así que bueno, creo que tuvimos manejar bien más en los segundos tiempos y bueno, como lo hemos trabajado por ahí, a veces no se puede tener la pelota en un partido para que sea muy inteligente y obviamente si queríamos seguir jugando ya estaban esperando miles de errores de salir jugando y tratar de llegar más rápido al arco así que tratamos de no jugar tanto por abajo ¿Se le ganó un buen equipo? Porque pudiste convertirle varios goles y demás, ¿síste? Sí, sí, bueno, yo jugué 4 goles y bueno, hoy por suerte la asistencia es muy gran jugada del gol y la llegada de 8 con el segundo palo, así que para ganar Buenas muchachas, muy agradables ¿Se le ganó un gran equipo hoy? Sí, sí, juegan muy bien, tienen buenos jugadores seguramente, no tengo dudas, que van a pelear en el campeonato también y bueno, creo que hoy fuimos justo ganando Sí, muy feliz, ¿no? Sí, obvio, feliz, disfrutando ahí con todos los muchachos y como te dije, hay que disfrutarlo hoy, mañana y ya después de pensar... ¿Se picó un poquito el partido? Sí, pero más que nada por el árbitro, hay alguna falta que le cobraba a ellos y al animal lo mataron y no le cobraba ninguna, cobró una sola nosotros lo reclamamos bien, pero bueno, por ahí la localidad pesó un poco Bueno, te agradezco mucho, felicitaciones Gracias 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 Gracias